Hay unas palabras para la cámara por favor. ¿Cómo se va a estar pasando? ¿Tienes frío? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Este se llama double croquetazo. ¿Por qué me das? Atásquese pues. Mándalos a volar al negro y todo. ¡Voleme a la negra! No, no, así, no, no, sin eso, así. Sin eso no te va a salir porque hay mucha de... ¡No le vas a dar al dedo güey! ¡No! ¡Pegue a la negra! ¡Oh! ¡Qué pendejo! Era con huevos güey. En realidad hubiera salido nada más volando. Dos tiros. Dos tiros. Otra vez dos tiros. Dos tiros. ¡Se nos va! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya escapando! ¡Vaya escapando! ¿Pasó? ¿Un tiro más? ¡No! ¡No pasó por ahí va adentro! ¡No! ¡Pasó por arriba! ¡Ah sí! Pero te queda uno. ¡No se pongan nervios Amanty! ¡Un movimiento! ¡Ya está mal! ¡Vaya escapando! ¡Pasó por arriba! ¡Eso! ¡Uno! ¡Vos tiros! ¡No puede ser que vaya! ¡No! ¡Ya te ganaste mi respeto! ¡No! Está maldísimo... ¡Gracias!